Vamos a ir a la conferencia hoy 6 de agosto del 2024. Hoy fue una conferencia muy nutrida de información. El presidente habla del aeropuerto Felipe Ángeles. Y recuerda cuando la derecha se burlaba que decía que ni una mosca se paraban ahí. Hoy el presidente informa que ya ese aeropuerto es autosuficiente en sus gastos propios. Además también habla del aeropuerto de Tulum. Que hoy ya hay duelos directos del extranjero a ese paraíso. También habla de las refinerías que ya vamos a ser autosuficientes. Hoy ya tenemos el 90% de producción de gasolinas. Hoy ya nada más importa el 10%. Amigos y amigas y también el presidente habla. De lo que hizo un dirigente de Puebla del PRI. Muy amigo de Alito Moreno. Y es que el dirigente estatal del PRI en Puebla. Néstor Carrillo Medina. Muy amigo de Alejandro Moreno. Que inclusive lo ha defendido para que se relija. Este dirigente de Puebla se convirtió en senador electo de primera minoría. Autoinscribiéndose como persona indígena. Amigos y amigas. Engañando a la gente. Él no es un indígena. Hay muchos reclamos. Pero hoy el Tribunal Electoral ya le aprobó su constancia. Amigos vamos a ir a toda esta información muy nutrida. Vamos a ir al video. Buenos días señor presidente. Buenos días a los presentes. Muchas felicidades a ustedes por estar aquí. Presidente usted ha sido un defensor de los pueblos indígenas. Y de que ocupen los espacios que les corresponden. ¿Qué opina de que el pueblo de que en Puebla. Néstor Camarillo cercano a Alito Moreno. Se hizo pasar por indígena para quedarse con la candidatura al Senado. Va a ser senador en la primera minoría. Lo comento sobre todo porque la comunidad indígena en Puebla está muy molesta. Hubo una marcha ayer porque el Tribunal lo ratificó. Ratificó la candidatura del periodista que no es indígena. Ese es un caso presidente. Que si revisamos las acciones afirmativas. Hay varios candidatos que lo están haciendo. No son indígenas y ocupan estos lugares. ¿Qué opina de esta usurpación? ¿Cómo podría cambiarse la legislación para evitarlas. Y garantizar que los verdaderos indígenas. Si tengan oportunidades de llegar a esos puestos. Bueno, pues hay la posibilidad de hacer una reforma electoral y tener más cuidado para que los representantes de las culturas, representantes de jóvenes, de los que tienen posibilidad de inscribirse como candidatos, pues sean auténticos. Que no haya simulación. Eso se puede corregir hacia adelante. Ya pues estamos por finalizar el proceso electoral. Ya están por llevar a cabo la calificación de las elecciones en el Tribunal Electoral. Ya no podría legalmente hacerse nada. Pero sí hay una iniciativa de reforma a la ley electoral. Y puede cuidarse el que se cumplan los requisitos. Y que no haya falsedad. También en el caso de los candidatos migrantes. Mujeres, hombres. Y poder actuar con honestidad. Que los partidos cumplan. Y actúen con honestidad. Eso es lo que puedo comentarte. Gracias, presidente. Nos hacen llegar una denuncia. Se trata de una empresa de la rama de la salud. De los beneficiados con negocios millonarios. Y del llamado cártel de las pruebas Milagro. Que al parecer no cuentan con el sustento legal. Permisos y protocolos ante Cofepris. Para ofrecer sus servicios. Y que han refraudado a empresas laboratorios mexicanos. Una de las empresas se llama Timser. Laboratorio de investigación. Con patentes sin sustento. Aparente como las marcan la ley. Son dueños de una prueba innovadora. Entre comillas. Llamada Preventix. Para la detección de cáncer. Cervilconterino. Con una muestra de sangre. Bajo un proceso realizado. Mediante un esquema tradicional. En la denuncia que nos comenta. Que los insumos son ingresados al país de manera ilegal. Ya que no cuentan con el supuesto registro sanitario. También nos comentan. Que la empresa no está dada de alta. En el padrón de importadores. Y para poder hacerlo. Y tampoco para poder exportar. Dicha empresa. Como toda millonaria. Tiene relaciones y derivado a este. Un juez le consigue un amparo. Para continuar con actividades. Sin sustento alguno ante Cofepris. Las pruebas Milagros. Como Preventix. Nos comentan. Que consistente. Si existe una exigencia válida. Por los falsos resultados. Presidente. Los afectados por esta denuncia. Piden si podría intervenir. La Secretaría de Salud. Para revisar el caso de esta empresa. Sí. Sí. Nos dejas. La nota. La denuncia. Y se lo vamos a encargar. Alejandro Schwarz. Que es el director de Cofepris. Para que haga la investigación. Y se presente aquí. El resultado. Muy bien. Muchas gracias. Ya por último. Presidente. El pasado 19 de julio. Usted comentó en este espacio. Que su gobierno. Podría asumir una parte. Del proyecto de justicia social. Acordado con extrabajadores ferrocarrileros. Y que usted podría hablar. Con la próxima presidenta. La doctora Claudia Chembaum. Para que la otra parte. Pudiera darse en dicha gestión. Los extrabajadores integrados. En el frente ferrocarrilero. De esta. De reconstrucción sindical. Se reunieron el 29 de junio. Con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Quienes le informaron. Que saben de este ofrecimiento. Pero que no han recibido. De presencia. Ninguna indicación. Sobre cuáles podrían ser las condiciones del pago. De esta parte. O bien de la firma del acuerdo. Para realizarlo. La pregunta. De los ferrocarrileros. Es sobre la posibilidad. De que antes de que se determine. Su administración. Se podrá solventar. O por lo menos una parte. De este acuerdo. Ya establecido con CEGOP. Desde el año pasado. Sí. Que vean hoy. O mañana. A la Secretaría de Gobernación. Que los reciba. Para ver. Cómo. Podemos. Ayudarlos. En. Los términos. En que se habló. Si no se puede. Entregarles todo el apoyo. Ya en el tiempo que nos queda. Poder hablar con la Presidenta electa. Para que. En. El tiempo. Que ella va a estar. Gobernando. Pueda. Hacer justicia. Hay que ver también. ¿Cuáles fueron los compromisos. Que se adquirieron. Porque esto viene desde la privatización. De los ferrocarriles. Quedaron estos compromisos. De ayudar a los trabajadores. Y nunca. Se ha hecho. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver que. Podemos. Hacer nosotros. Muchas gracias. Presidente. No me presenté. Julio. Marcos. Hoy mismo. Mañana. Que hablen con. Luisa. Si existe la responsabilidad. Del gobierno. Aun cuando. Esto haya sucedido. En la época. De Cedillo. Este. Nosotros. Empezar. A. A. Reconocer. Los. Los daños. O. El compromiso. Que se hizo. Con los trabajadores. Ferrocarriles. Si. Le comentaba. Presidente. Pertenezco a la media. Al medio. Agencia de medios digitales del pacífico. Y preguntamos. Cuando nos visitará. En Baja California Sur. Con la Presidenta electa. Y a por último. Muchas gracias. Si. Vamos a estar. Esta semana. Vamos a estar en Los Cabos. Vamos a. Inaugurar. Una clínica del Issste. En Los Cabos. Y vamos. Juntos. Va. La. Presidenta electa. La próxima presidenta. Constitucional. Vamos a hacer una gira. Por el norte. Vamos a Chihuahua. A Juárez. También. También. A la inauguración. De. Un hospital. Del seguro. Luego. A estar. En. Los Cabos. En la inauguración. De. Este. Hospital. Del Issste. Vamos a inaugurar. El hospital. De Culiacán. Y vamos a estar. También. En Tepic. En Nayarit. El fin de semana. Próximo. Vamos a hacer. Una evaluación. De todo el plan Tepic. Son muchas obras. Que se están llevando a cabo. Entonces. Vamos a hacer este recorrido. Y. La próxima. Semana. El próximo fin de semana. Después de este. Vamos a terminar ya. De recorrer. Todos los estados. Todas las entidades federativas. Con la presidenta electa. Vamos a estar. En Colima. En Michoacán. En Jalisco. En Nuevo León. Básicamente. Ya terminamos. Este. Desde que empezamos. A hacer esta gira. Juntos. Ya nada más nos quedan. Dos fines de semana. Ayer. Estuvimos. Inaugurando. La ampliación. De la carretera. La Ventosa. A Cayuca. Y un camino de. Hidalgotitlán. Aminatitlán. Ayer. Antier. Estuvimos evaluando. El tren. La construcción del tren. De Palenque a Cuachacoalcos. Y también inauguramos. La refinería. De Dos Bocas. Sobre todo. El que ya está produciendo. De Dos Bocas. Ya. Ayer. Esa refinería. Produjo. El 10 por ciento. De toda la gasolina. Que consumimos. Diariamente. Y. Yo espero que en una semana. En 15 días. Va a estar produciendo. El 20 por ciento. De toda la gasolina. Que consumimos. En el país. Esa refinería. Esa refinería. Fue algo muy. Importante. Porque se hizo. En muy poco tiempo. Con. Costos. Bajos. No se hace una refinería. En ese tiempo. Y con ese. Precio. Con esa inversión. Con ese costo. En ningún lugar del mundo. Punto. Y. Habían transcurrido. 34 años. Sin que se hiciera. Una nueva refinería. En el país. Todo el periodo. Neoliberal. O neoporfirista. Decidieron. Los. Tecnócratas. Corruptos. Vender petróleo crudo. Vender materia prima. Y comprar. Las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja. Y compráramos jugo de naranja. Así se puede sintetizar. Resumir. Lo que fue la política. Petrolera. En. Todo el periodo neoliberal. Ahora. No es así. Porque cuando llegamos al gobierno. Se compraba. El 90 por ciento. De la gasolina. Que consumíamos. En México. Ahora. Como. Se repararon. Las seis refinerías. Que existían. Y. Se compró. Una refinería. En. Tejas. En Houston. Una refinería. Que es de México. Que es de la nación. Y como ya se construyó. O ya está. Operando. La de dos bocas. Pues ya. Estamos. 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 Importando. Solo. El 10 por ciento. De las gasolinas. Del 90 por ciento. Que importábamos. Al 10 por ciento. Y ya tenemos. En proceso. De construcción. Dos. Coquizadoras. Que son en realidad. Refinerías. Porque. Se trata de convertir el combustóleo. En gasolinas. Una en Salina Cruz. Y otra en Tula. La de Tula. La primera etapa. La vamos a inaugurar. Está en agosto. En agosto. Y. Este. La segunda etapa. De Tula. De Tula. Final de año. En diciembre. Y ya empezamos. Con la coquizadora. De Salina Cruz. Están. Trabajando. ¿Cuántos obreros? En Salina Cruz. Cerca de seis mil. Cerca de seis mil trabajadores. En. La planta que se está construyendo. En Salina Cruz. Esa va a estar. Para el dos mil veintiséis. Pero ya con. Estas dos plantas. Nuevas. Vamos a ser autosuficientes. Es decir. Ya no se va a comprar. Ni la gasolina. Ni el diésel. Ni la turbosina. En el extranjero. Eso es lo que. Se ha logrado. Y por eso. Nos dio mucho gusto. Ir a. Dos Bocas. Paraíso. Tabasco. A. Constatar. De que ya está. Produciendo. La refinería. De. De Dos Bocas. Nos. Cuestionaban mucho. De que. No. Comenzaba a producir. Ya está. Produciendo la. La refinería. Ya ven cómo nos traen. Que están pendientes. De todo. Ayer estaba. Viendo. Un reporte. Yo creo que. De la reforma. De algún periódico. De que el tren maya. Este. Está descarrilado. ¿No? Yo. Cuando vi eso. Me preocupó. Me preocupó. Porque. ¿Cómo que se descarriló el tren maya? Y no. Era que ellos hacen sus cuentas. ¿No? Y este. Y hablan de que. Que. Es más el gasto de operación. Que la utilidad. Pero acabamos de. Empezar. Todavía. Y cualquier empresa. Sí. Pública o privada. Pues. Lleva. O le lleva tiempo. Conseguir. Sus puntos de equilibrio. Pero con nosotros son. Muy exigentes. Cuando hicimos. El aeropuerto. Como. Este. No pudieron hacer una gran tranza. Con la construcción del aeropuerto. En el lago de Texcoco. Muchísimo dinero se iban a robar. Y. Decidimos no hacer ese aeropuerto. Sino construir el aeropuerto. En la base aérea de Santa Lucía. Y ya se construyó. En muy poco tiempo. Dos años y medio. El aeropuerto Felipe Ángeles. Que es uno de los mejores aeropuertos. De México. Y de los mejores aeropuertos del mundo. Y nos ahorramos. Ciento veinte mil millones. De pesos. Como quedaron así enojadísimos. Todavía no se les pasa. El coraje. Este. Decían que. No se paraban ni las moscas. En ese aeropuerto. Que no. Era. Utilizado por nadie. Que espantaban. Que este. Aparecían fantasmas. La llorona. Y este. Pues que creen. Que ya ahora. Ese aeropuerto. El. Principal aeropuerto. De carga. De todo el país. Es el que más carga. Mueve. En todo. El país. Y. Ya es. Autosuficiente. Es decir. Ya. Lo que obtiene. De ingresos. Es más. Que lo que requiere. Para su operación. Y ese lo inauguramos. El veintiuno. De marzo. Del dos mil veinte. Y ya está. Operando. Muy bien. Entonces. Lo mismo. De la refinería. Yo creo que lo que más les molesta. Más que el tren. Porque ellos. Saben que. Se hicieron. Privatizaron. Ferrocarriles. Habían. Trenes de pasajeros. Que se empezaron a hacer. Desde la época. Del presidente. Benito Juárez. Y se llegaron a tener. Treinta mil kilómetros. De vías férreas. Estaba comunicado. El país. Con trenes de pasajeros. Ciento. Cincuenta años. Más. Porque el primer. Tren. De pasajeros. Que se inauguró. Fue el de México. A Veracruz. Seiscientos kilómetros. Y se inauguró. En mil ochocientos setenta y tres. Y a partir de ahí. Empezaron. A. Construirse. Vías férreas. Y se comunicó. Todo el país. Porque. Antes. Para ir a. Quintana Roo. Era por barco. Cuando. Quintana Roo. Tenía muy poca población. Pero además. Durante el porfiriato. Querían quitarse. Quitarle las tierras. A los campesinos. A los mayas. Y ellos lucharon. Y lucharon. Para defender sus tierras. Entonces. Porfirio Díaz. Mandó. A militares. A exterminarlos. Allá estuvo. Allá estuvo. Este hombre. Que luego. Traicionó a Madero. Victoriano Huerta. Allá por donde ustedes viven. En Acumal. Chan Santa Cruz. Que río puerto. Por ahí. Y. Por. Que había muchas enfermedades. Y por la represión. Llegó a vivir. Muy poca gente. Y allá también. Llevaban. A los presos. Que se oponían. Al porfiriato. Fue una cárcel. Quintana Roo. Le llamaban. La Siberia. Tropical. Porque. En Rusia. Sí. Había. Una región. Fría. 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 De las más frías. Y ahí estaba la cárcel. De los Ares. Y era la Siberia. Donde. Mandaban. A todos los. Opositores. Entonces. La Siberia. Del Trópico. En México. En el porfiriato. Era Quintana Roo. En ese entonces. Tenía como. Veinti. Cuatro mil. Veinticinco mil. Habitantes. Mientras. Yucatán. Tenía. Trescientos mil. Y ahora. Este. Ya Quintana Roo tiene. Dos millones. Dos millones. Y Yucatán. Tiene también lo mismo. Dos millones. Y eso que era cárcel. Y que era la Siberia. Que era un infierno verde. Y había mucha represión. Y querían desaparecer a sus antepasados. Que resistieron. Bueno. Ahora es el paraíso. Este. Es de las zonas más bellas. No solo de México. Sino del mundo. Entonces. Aparte de que juegan ustedes. Ahí. Sosbol. Están en el paraíso. El aeropuerto se inauguró en el veintidós. Hace apenas dos años. El AISB. El veintidós. Ah. En el veintidós. Sí. Hace apenas dos años. Sí. Yo dije veinte. Veinte. Sí. Veintidós. Y acabamos también por allá. Muy cerca. En Tulum. De inaugurar el nuevo aeropuerto. Sí. ¿Saben en cuánto tiempo se construyó? En quince meses. Los ingenieros militares. Que nos ayudaron. Que es también un aeropuerto bellísimo. Pero como Mara lo planteó. Lo importante es. Que el tren. Que toda la gente que llega. A Cancún. Que pueda internarse. Porque todo el desarrollo. Desde que comenzó. El auge turístico en Cancún. Desde mil novecientos setenta. Porque no había nada. Cuando empezó el auge. Todo fue Cancún. Y sí hay que agradecerle mucho. A Cancún. Porque es el lugar. Después de México. Que más se conoce. En el mundo. Habla uno. Cuando va al extranjero. De México. Y mencionan. Cancún. Y también Acapulco. Pero últimamente Cancún. Entonces. Llegan. Pues. Como treinta millones. Treinta millones de pasajeros. Cerramos el año pasado. De turistas. Y el aeropuerto internacional. Tulum. Ya tiene casi seiscientos mil pasajeros. Y hoy. Se da a conocer que Detroit. Hace allá. También. Sí. Ya están llegando. Vuelos del extranjero. Al nuevo aeropuerto de Tulum. Pero todos esos turistas. Que llegan. A Cancún. Pues antes. Y todavía llegan. Como Mara lo planteó. Por. El mar. Que es bellísimo. El mar Caribe. Y el sol. Mar y sol. Pero ahora. Con el tren. Se van. A internar. Y en Quintana Roo. Por ejemplo. Todo su desarrollo. Era. En el norte. De. Quintana Roo. Pero. Otompe Blanco. Morelos. Incluso. Lázaro Cárdenas. Este. El mismo. Tulum. No. Se conocían. Todo. El desarrollo. Estaba. Allá. En la punta. En. Cancún. Entonces. Ahora. Ya. Los turistas. Quienes visitan México. Ya. No solo llegan a Tulum. Digo a Cancún. Van a Tulum. Sí. Y de ahí. Ya. Hacia. Tulumal. Y de Tulumal. A Campeche. Y de Campeche. Hasta Chiapas. A Lenque. Entonces. Ya no. Son tres días. O cinco días. Puede ser. Que tarden. Recorriendo. En el tren. Quince días. Y se están arreglando. Todas las zonas. Arqueológicas. Entonces. Todo esto. Va a ayudar mucho. Al desarrollo. Del sureste. Sobre todo. De Quintana Roo. Y lo que planteó. Mara. Pues también es. Real. Solo el tren. Maya. Son como. 150 mil. Millones de pesos. Que hemos. Invertido. Porque no es un gasto. Es una inversión. Y no fue deuda. Sino. Presupuesto público. ¿Por qué? Alcanzó. Porque como ya no se roban el dinero. Ya no permitimos. Que se roben el dinero. El presupuesto alcanza. Rinde. Porque lo que más perjudicaba a México. Y eso no hay que olvidarlo. Era la corrupción. No era la falta de presupuesto. Sino. El bandidaje. Oficial. Unos cuantos se dedicaban a saquear. Y por eso. Nuestro país se volvió. Un país. Con muchas desigualdades. Unos cuantos. Aparecen. En la lista de los más ricos del mundo. Multimillonarios. Y millones de mexicanos. En la pobreza. Ahora. Las cosas. Están cambiando. Ahora. Se atiende. A todos. Se respeta a todos. Se escucha a todos. Pero se le da preferencia. A la gente más humilde. A los campesinos. A los obreros. A los pequeños comerciantes. A los profesionales. A la mayoría. Del pueblo. Y también. De esa manera. Al ayudar. A la mayoría del pueblo. Al ayudar. De abajo. Hacia arriba. Que haya buenos salarios. Que la gente tenga. Para comprar. Sus necesidades. Digo. Sus productos básicos. Cubrir sus necesidades básicas. Al tener. Más. Recursos. Porque hay trabajo. Porque hay mejores salarios. Pues. ¿Qué pasa? Pues la gente tiene. Para comprar. Y. Vende más. Chedrao. ¿Cómo se llama? Walmart. Bodega Urrerá. ¿No? Este. Se beneficia el comercio. Y si se compran más. Mercancías. Se beneficia el comercio. Y se beneficia. Las industrias. Y así. Se beneficia. Toda la economía. Entonces. Eso es lo que. Podemos comentar. Gracias.